Unidos se le están retirando muchos derechos a minorías y a mayorías, porque le han retirado las mujeres el derecho a decidir sobre su vida reproductiva. Ahora hay un bolón de estados que están prohibiendo el aborto. Creo que hay un estado que está diciendo que vamos a prohibir el aborto después de las seis semanas, cuando una mujer ni sabe que está embarazada. Porque Estados Unidos, los grupos conservadores, que están mejor organizados que los no conservadores, se apropian de los congresos, se apropian de los tribunales y empiezan a imponer su agenda de minoría sobre las mayorías. Están limitando derechos de voto para afroamericanos, para mexicanos, para cualquier minoría. O sea, el racismo en Estados Unidos existe y está muy bien y el excesismo también. Por eso me da mucha risa cuando oigo este Mike Pence, que fue vicepresidente de Trump, diciendo, no, en Estados Unidos no hay racismo. ¿A qué imbécil? Por favor. Yo he padecido racismo y soy guarito, porque cuando oye mi acento, me dicen, usted no es de Estados Unidos. No, ¿de dónde es usted? Soy de México, no parece mexicano. ¿Cómo me debo ver? En fin, Estados Unidos es un país muy racista, la verdad. Y en México, afortunadamente, se va avanzando en los derechos de minorías y de mujeres, etcétera, etcétera. Y esto es bueno, Eduardo. Sí, es muy bueno y la Corte acaba de confirmar... La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de confirmar en otro tipo de resolución lo que ya había determinado en septiembre del año 2021. Recordemos que la Corte de término estableció que había resolvido sobre un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila que penalizaba el aborto. O sea, a la mujer que abortaba la mandaba a la cárcel. Sí, sí, sí. Y me imagino que al médico y a todo el mundo. Ah, claro, y a quien asistía. Y muy inteligentemente la Corte no entró al estudio del producto, el cigoto, del producto... Los derechos del no nato. No entró a ese estudio, simplemente se refirió al estudio de la libre personalidad como un derecho humano en tu desarrollo, a la autonomía propia sobre la decisión de tu propio cuerpo, organismo. Y sobre ese lado se fue la Suprema Corte para determinar que el artículo que establecía como delito el aborto era inconstitucional. Que era el 196 del Código Penal de Coahuila. ¿Y qué pasó? Como esta resolución se emitió por más de ocho votos por la Suprema Corte de Justicia, se forma lo que se llama jurisprudencia. Y como al ser un tema que puede estar replicado en cualquier otro código penal de cada estado, pues lo que sucede es que las legislaturas de los estados deberían de adecuarse a esta resolución de la Corte. A ver, deberían y muchos no lo hacen porque son una bola de baquetones, pero el hecho es que después de esa resolución de septiembre 7 de 2021, aunque aparezca y se criminalice el aborto en alguna constitución o en algún código penal de algún estado, es inválido. Es inválido y entonces aquella mujer que ahora le dicen persona gestante, para no confundir con las mujeres, que son trans, ahora son personas gestantes con capacidad. Pero que yo sepa que todavía no hay personas trans. No, pero si se es mujer, entonces... Que yo sepa que hombres convertidos a mujeres. Esta minoría... Que yo sepa que todavía no tienen capacidad de... No, no, de acuerdo, pero esta minoría de hombres convertidos a mujeres dice, ¿por qué hablas de mujeres y nosotros no podemos tener hijos? Entonces habla de personas gestantes. Está bien, políticamente correcto. Entonces, ¿qué sucede actualmente? Que la Corte acaba de resolver un conflicto entre dos tribunales colegiados. Lo acaba de resolver. Sí, en el que uno decía, a ver, en los estados donde no se ha modificado la ley y sigue existiendo el aborto, las mujeres, incluso sin estar embarazadas, pueden promover el amparo diciendo, oye, este artículo es inconstitucional. Y la Corte acaba de determinar que cualquier mujer, por el simple hecho de ser gestante, puede promoverlo. O sea, cualquier persona que diga, hasta alguien trans puede promoverlo. No, fíjate que la Corte sí determinó que a quien le asiste el derecho es a aquella persona que puede quedar embarazada. Entonces, ¿no se aplica al persona gestante en este caso? Sí, persona gestante. Bueno, la persona que puede quedar embarazada, pues hasta actualmente son las mujeres. Pero puede llegar alguien trans, sí, yo me quiero amparar. ¿Cómo le puedes decir que no si es una persona con potencial de ser gestante? ¿Quién? Digo, es que mira, todas estas definiciones... Por eso es interesante la definición de persona gestante, porque el día que se pudiera lograr una situación así, entraría en esta situación. Pero yo me estoy yendo a lo que acabas de decir, una mujer que no está embarazada y diga algún día si quiero estarlo, me amparo. Y una persona gestante, un hombre trans, que diga qué tal si un día está la tecnología, pues me amparo. La corte no alcanzó hasta ese momento, porque la corte determinó personas gestantes. Yo me estoy refiriendo a la definición que di. ¿No te estás haciendo bola, Rodrigo? Ya no entiendo muy bien cómo funciona esto, si es gestante, no gestante, hombre, mujer, caballo, ya no sé qué. Creo que en estos casos es hombre, mujer, y se podrán parar efectivamente las mujeres, ya como estás planteando, la posibilidad de la tecnología, que sí se podrá. Pues sí. Eventualmente estoy seguro que se logrará algún tipo de situaciones similares, pero yo creo que el espíritu de la ley no llega hasta eso, ¿no? No lo sé, porque somos el país de los unos, las unas y les unes. Les unes, sí, ya son los franceses. Ya no es así, pianistas y pianistas. ¿Te platico qué he estado? ¿Qué decías, Rodrigo? Pianistas y pianistos, de todo hay. Bueno, es que también vamos a llegar a lo absurdo, ¿no? Pero en fin. El piano o la piana. Sí, claro. El limón o la limona. No, es que la gente que exagera ya casi quiere que hagamos eso, ¿no? Hasta en los verbos lo utiliza. Hasta en los verbos. Que no viene al caso, ¿no? A ver. Los estados que modificaron sus legislaciones para eliminar el aborto son muy pocos. Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Oaxaca. ¿La Ciudad de México no ha modificado su código penal? Sí, sí, son los que ya. Los que ya. Son los menos. Hay 21 estados que no han modificado, pero en donde, con base en esta resolución de la corte, cualquier persona, mujer gestante o persona gestante puede promover una. A ver, yo quiero decir cuáles son los estados, porque muchos de esos están gobernados por morenistas que presumen ser de izquierda, de avanzada, a favor de las causas de las mujeres, de los trans y de todo, del LGBTQ+. Fíjate, Aguascalientes, está con el pan, lo entiendo. Campeche, oye que Campeche no lo haga esta aguerrida mujer, no haya hecho los cambios. Chiapas. Chihuahua, está gobernada por el pan. Durango, o sea, el PRI ya lo debería haber hecho. Guanajuato es el pan, bueno. Jalisco, Movimiento Ciudadano, lo debería haber hecho, porque se sostenta como de izquierda. Estado de México, PRI, ya viene de Morena. Michoacán, Morelos, Nayarit, los tiene Morena. Nuevo León lo tiene Movimiento Ciudadano. Puebla lo tiene Morena. Querétaro lo tiene el pan. San Luis Potosí, Sonora. Bueno, San Luis Potosí lo tiene el verde, que es aliado de Morena. Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala. Y Zacatecas lo tiene Morena. Y Yucatán, tu estado, Rodrigo, pues es mocho ni modo. Oye, pero diría yo, lo que pasa es que acá está despenalizado el aborto. Es decir, no es que se acepte, pero está despenalizado. Si se practica un aborto, no hay pena, nadie se iría a la cárcel, no pasaría absolutamente nada. Es decir, es otra forma de decir que sí está permitido. Esto es una nota de la Suprema Corte. La Suprema Corte dice que Yucatán no ha hecho lo que debería, y la gente puede interponer recursos legales. Porque tal vez está despenalizado, pero tal vez lo siguen reconociendo como un delito. Todavía puede estar ahí con un delito, ¿sí? Sí, sí. Qué interesante, ¿no? Déjame decirte este punto para efecto de los candidatos, a ver si me escuchan. Les voy a dar un consejo a todos los candidatos, a todos. A ver, a todos. Bueno, no hay candidatos. Bueno, no, no, pero para cuando sean candidatos. No, a los aspirantes a coordinador o aspirantes a responsable. No se metan en el lío de hablar del aborto, que si están o no con el aborto. Simplemente que digan la Constitución, la Suprema Corte de Justicia ya resolvió, y respeto lo que resolvió, porque yo no puedo hacer nada antes. No, si un aspirante fuera Lili Tellez, se hubiera ido en contra de esta resolución. Pero entonces te metes en un problema. Mil por ciento en contra del aborto. Te metes en un problema de gratis. No, pero, oye, también tienes que defender tus ideales. Yo, eso genera o elimina simpatizantes, y es un tema muy delicado. Sí, pero ¿dónde quedan los principios? ¿Pero para qué hablas del tema? O sea, que estás diciendo, de entrada, que no crecen los principios de las corcholatas y de los otros. Lo que estoy diciendo es que se cuiden. A ver, Rodrigo, Rodrigo, nos queda menos de un minuto. No les interesa tu opinión. Ah, bueno, yo creo que, además, saber qué quieren, ganar elecciones, pues digan lo que dice Eduardo Soto. Si lo que quieren es, pues, dar su punto de vista realmente como debe ser, que digan lo que dice Eduardo Ruiz Gili. Más o menos, pero, pues, o sea, pueden mentir o no decir la verdad completa. Ahora, no soy ingenuo ni iluso. Nunca van a decir lo que piensan. Es la verdad. Van a darnos a tole con el dedo. Entonces, que digan lo que dice Eduardo Ruiz, Eduardo Soto. Claro. Es a tole con el dedo. De eso se trata. Mensajes. Regresamos.